¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer acompañarlos, saludarlos a través de Milenio Televisión. Listos ya con el reporte meteorológico con condiciones de nubosidad que ya se ubican hacia el norte y noreste del país por el paso de un frente frío que además ha estado generando viento del norte, lluvias por supuesto que se han estado reportando desde las últimas horas, desde la madrugada de este miércoles y esperamos que así continúe este sistema frontal sobre el noreste, después avanzando hacia el sur y a su paso generando estas condiciones propias de frente frío, partes del centro, partes del occidente y sur del país con algo de nubosidad dispersa, con lluvias que también se asocian por una parte a la corriente en chorro al ingreso de humedad y restabilidad desde el Pacífico, esto reitero, en occidente, centro y sur del país y sobre el noreste, posteriormente avanza el sistema frontal hacia el oriente, hacia el sur del Golfo y vemos este panorama de precipitación de las próximas 24 o 48 horas, más que evidente en territorio nacional en la Ciudad de México, mayormente nublado con lluvia y tormenta, 23 a 24 grados los valores porcentaje de lluvia alto de un 70%, jueves mayormente nublado también con lluvia 14 de mínima, 21 de máxima y el viernes 13 con 23 con cielo mayormente nublado, igual con precipitación en Monterrey, mayormente nublado, lluvia y tormenta, 25 grados, si acaso el valor máximo esta temperatura se ha reportado ya durante las primeras horas, va a ir descendiendo esperamos 21 o 22 grados por la tarde y luego por la noche, la mínima que va a ser de 19 grados viento del norte, lluvia, tormenta eléctrica, esta lluvia se puede reportar en cualquier lapso del día y el porcentaje es de un 70%, jueves mayormente nublado con lluvia 17 con 24 y viernes 18 con 24 también con un cielo mayormente nublado, en Guadalajara por otra parte medio nublado y chubasco aislado 31 el día de hoy, no hay cambio prácticamente en cuanto a temperaturas para jueves y viernes entre los 29 y 30, cielo medio nublado con algún chubasco ocasional, este es el reporte del pronóstico del tiempo, hay más información aquí en Milenio Televisión, quédese con nosotros. ¡Gracias!